El 10 de febrero pasado, a las 12 y 32 del mediodía, nació la persona que le ha robado el corazón, literalmente, a una pareja de costarricenses que queremos muchísimo, que nos han dado mucho orgullo y que de verdad me siento súper feliz de estar aquí con este mujerón, Dios mío, pero usted sabe más linda, Ana. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís? Hace muy poquito que estabas dando a luz. Sí, sí, parece mentira. Solo el tiempo de la embaraza se pasa tan lentamente. Sí, se te hizo largo ese. Demasiado. Pero ahora que ella está aquí, pasa volado el tiempo, no termina uno de disfrutarla porque de verdad que es un placer. Lizeth Castro TV y el Banco Popular celebran las bendiciones de la vida. ¿Te tuvieron que hacer cesárea? Me tuvieron que hacer cesárea, pero todo al final salió muy bien. Yo tengo varios fibromas ahí que me complicaban un poco, por eso estuve un poco más inactiva de lo que pensé en el embarazo. Yo pensaba hacer varios proyectos y no pudimos al final porque eso me afectaba, pero el día de la cesárea, gracias a Dios, todo salió bien. Los cirujanos hicieron su trabajo y logramos tener a bebés sin complicaciones. Los dos estamos como locos y especialmente él ahora está disfrutando mucho de esta etapa. No, él al principio no quería ni limpiarla, ¿verdad? Eso fue cuando nosotros nos dimos cuenta yo le dije, bueno, a usted le toca limpiar una vez y después a mí. Y después a usted. Y me decía, no, yo no puedo hacer eso. Y yo le decía, tiene que hacerlo usted a su papá. Y en eso, ¿verdad? Duré todos los nueve meses preparándolo psicológicamente y ya la cambié a solo y todo. Ay, de verdad. La mamá linda ha sido muy maravilloso poder tenerlo a él a mi lado y que coopere tantísimo. Cuando vos tenés a la bebecita, a la alzadita, ¿qué pensamientos tenés para ella? ¿Qué quisieras como que, ay no sé, darle? Yo pienso que los niños se crían con amor y eso es suficiente. Todo lo demás viene por añadidura. Lo que uno pueda darles materialmente, eventualmente ellos tienen que irse los ganando, ¿no? Para que ellos puedan entender cuál es el valor de las cosas. Brian y yo, en algún momento de nuestras vidas fue muy difícil. Fue, este, no tuvimos, este, muchas cosas tal vez o en abundancia como muchos la tienen, ¿no? Y uno llega a preguntarse en esas edades por qué a mí, por qué yo estoy en estas situaciones. Pero a esta edad uno llega a agradecer, este, que tal vez uno no lo haya tenido todo. Porque entonces, este, tal vez las cosas no tendrían ese significado tan importante en nuestras vidas. Y hubo un aprendizaje. Y un aprendizaje. Duro, pero... Sí, yo pienso que eso es importante. Cuando nuestra hija vaya creciendo, que ella se vaya ganando las cosas, que vaya entendiendo que la vida no es fácil. Hanna, ¿como boxeadora te afectó la etapa del embarazo? Sí, me afectó un poco como deportista. Fue un poco, un tema un poco difícil con los patrocinadores. Pero, este, tuve la gran dicha de seguir siendo apoyada por el Banco Popular, este, por la Universidad de Santa Paula, que, por la cual soy becada. Este, y estuve también por Everlast. Igual ahorita no estoy utilizando los uniformes ni nada por el estilo, pero siempre he tenido el apoyo de ellos. Y, ah, verás que este momento fue muy revelador en muchas cosas. Lo de la bebé vino en un momento. Yo acababa de perder el título. Pelea bastante, no voy hacia la derecha. Hanna al piso. Y tremendo derechazo. Y creo, creo, amigos míos, que esto se puede acabar. Fue un momento de muchas pruebas, muy revelador en ese sentido. Y, vieras que de alguna u otra manera, no era que ya no había caído en cuenta, pero sí ahora mi fin y la razón por la que vuelvo al boxeo, voy a entrenar y voy a hacer lo mejor que pueda. Este es porque necesito poner mi propio negocio. Necesito ya tener mis propios ingresos. Tenemos varios proyectos. Seguir trabajando en la parte social. Seguir trabajando para mis patrocinadores en eventos y en las cosas que hacemos. Pero ahora sí vamos dirigidos más a una sostenibilidad a futuro. ¿Vas a seguir peleando? Por supuesto. ¿Me hace falta? No. Sí, claro. Yo digo que Brian seguro la sufrió bastante, por eso. Porque toda esa energía que yo no la podía exteriorizar. En un ring. ¡Qué difícil, sí! Pero vieras que me hace falta. Pienso que me debo a mí misma y le debo a la gente que me apoya, a la gente que me sigue. Este, ese título de nuevo. Este, traer esa alegría, traer esa emoción. Y definitivamente aún yo no me veo sin boxear. Definitivamente eso no es ni siquiera, ni siquiera está en la mesa. Yo no sé cómo hace Hanna para que el tiempo le alcance. Porque cuando estabas entrenando también estudiabas terapia física. ¿Qué es? Correcto. Este, es importantísimo. El estudio, dice una tía mía que es muy sabia, es la maleta que nunca llega a estorbar. ¿Verdad? Y en algún momento de mi vida yo no le vi la importancia. Fui de las personas que estaban en el colegio y no sabía qué quería hacer. Entonces eso lo llega a frustrar a uno mucho. Pero cuando se me ofreció la oportunidad de entrar a la universidad y yo no tenía bachillerato, me dio mucha pena. La verdad es que me dio mucha vergüenza. Y unos amigos de IBASA, que es un instituto de bachillerato por madurez, me ofreció la oportunidad de llevarme con los estudios. Los pasé en un mes y una semana, estudié, pasé todos los exámenes y la Universidad de Santa Puebla me dio la oportunidad. Hanna, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si ustedes ven aquí mucho verde, es que en efecto ahora Hanna y Tiquito se vinieron a ir un poco lejos, pero muy lindo lugar. Sí, sí, un poco de paz para la bebé. Oxígeno puro. Oxígeno puro y también la montaña para poder entrenar con más ganas. Muchos creemos en vos, Hanna. Muchas gracias. Y sigue la misma admiración de siempre, por esta mujer tan bella que sos. Muchas gracias, un saludo a todos, Dios los bendiga y que todos sus sueños se hagan realidad este año, el próximo, cuando sea. Que sea, ya.